La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ampliará las enseñanzas que se imparten en el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía que incorpora la modalidad de guitarra flamenca después de años de reivindicación de la comunidad educativa. El centro educativo que lleva el nombre del mayor guitarrista flamenco de la historia no impartía sin embargo esta modalidad ampliamente demandada en la ciudad. El próximo curso ya será una realidad aunque aún está pendiente la otra demanda del centro que era la de incluir también la percusión flamenca como modalidad de enseñanza del Conservatorio. En el nuevo Conservatorio Paco de Lucía que no solo van en la actuación del nuevo edificio que va a ser el Conservatorio que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un apoyo más, una ayuda más para la realización de ese edificio que atiende a muchísimos niños, a muchísimos alumnos. La concejala de esa materia le va a dar más datos ahora porque el Conservatorio, si es bueno ahora, va a ser el mejor conservatorio que va a haber en Andalucía y el más moderno. Con lo cual se van a poder estar más cómodos en el aprendizaje, más fácil en el aprendizaje, más capacidad en el aprendizaje de las artes. Y por fin encontramos una junta que a través de su Consejería de Turismo, Cultura y Deporte está en el Festival Internacional de Guitarra, con el Ayuntamiento, con la Fundación Paco de Lucía, está en el proyecto del Centro de Interpretación y, como digo, ha sido muy importante recibir esa noticia porque lo fuimos reclamando, conseguimos percusión, lo recordábamos con el alcalde hace poco. Agradecer a la comunidad educativa, y lo sabe muy bien mi compañero Javier, agradecer al director, a todo el profesorado, trasladando todas estas inquietudes y, por supuesto, con su alcalde y con una junta que está en los problemas de los ciudadanos, es una noticia maravillosa. Además de esta medida, la Junta ha anunciado otras iniciativas para dar respuesta a las necesidades que hay en la comarca y también en materia de conciliación. En este sentido, de cara al próximo curso escolar 2024-2025, el Instituto Cursal de Algeciras podrá impartir el bachillerato en régimen general, atendiendo así a la demanda de un alumnado con intereses más afines a esta modalidad. Esa dotación de ese bachillerato en régimen general al Instituto de Educación Secundaria del Cursal y esas nuevas acciones que se van a hacer en el conservatorio con nuevas enseñanzas que va a convertir, como tiene que ser, a la ciudad de Algeciras en un referente, en un referente en lo que es la música, en un referente porque también tiene, además, al mejor guitarrista que nos ha dado la historia como fue Paco de Lucía. Por tanto, un placer, un placer estar con mis compañeros, un placer también empaparnos del gran trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento y, desde luego, esa colaboración tan importante que se tiene que tener entre las instituciones, entre los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, para seguir avanzando. Este bachillerato incluye la impartición de otras enseñanzas como la artística, de idiomas o la deportiva. El subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ross, ha mostrado su satisfacción porque el campo de Gibraltar siga mejorando su oferta formativa y ha destacado el trabajo realizado para atender en materia de conciliación a muchas familias que necesitan de servicios como las aulas matinales y las actividades extraescolares. La enfermera del Colegio Centro Especial Virgen de la Esperanza, que era una reivindicación histórica y ha sido el Gobierno de Juan Manuel Moreno el que ha dado solución a esa deuda que teníamos con la Ciudad de Algeciras, como también era el aula matinal, que también se le ha dado solución, o la incorporación de un fisioterapeuta para trabajar con los 97 menores que hay en el centro. Es una muestra de que el Gobierno de Juanma está por y para trabajar por los ciudadanos y seguiremos trabajando para dar solución a cada una de las reivindicaciones que se nos haga llegar.